Y bien amigas ya estamos listas un saludo a todas los materiales que vamos a utilizar Para hacer este bello forrado de borla son los siguientes, cristales del número 4, una borla, vamos a utilizar hilo nylon, mostacillas del número 8, mostacillas del número 11, aguja, super duos, estas son las bolitas que tienen dos hoyitos, se llaman super duos Un encendedor y un sujetadije Y bien vamos a comenzar, vamos a tomar nuestra borla, así de esta manera, este hilo que tiene acá más largo, vamos a cortarlo Por acá Y con nuestro encendedor pues vamos a quemar esta puntita para que no se vaya a soltar Lo echamos aquí y ya sellamos esta parte, para eso era que necesitábamos la cantana Bien, entonces hice un nudo en la parte final de mi hilo Un nudito así Un nudito así Entonces voy a, por acá, por la aguja, a entrar por aquí abajito Y a salir bastante cerquita Es como Como salir acá ¿Va? Palo Y así quedé Aquí estoy enganchada Entonces acá en mi aguja voy a poner, ya tengo acá seleccionadas Voy a poner una super duos Una mostacilla del número 8 Una super duos Una mostacilla Una super duos Hasta completar 9 super duos Una 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 super duos ratificamos contando y acá tenemos las nueve SuperDuo empieza en SuperDuo y termina en mostacilla bien entonces lo llevamos al final del hilo y estamos acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar una voltita aquí así de esta manera y vamos a entrar por la primera SuperDuo y mostacilla lo que vamos a hacer es que vamos a bordear cada una de las pesas que hemos puesto así para alar le damos como quien dice para atrás y luego para adelante ahí es donde se ajusta bien seguimos ajustando y está casi cerrada entonces con nuestra aguja vamos a tratar de cruzar la borla para asegurar el diseño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien entonces ya aquí tengo ajustada mi primera vuelta vamos a subir entonces estando acá pues vamos a subir por una de las super dúo por la parte de arriba y acá es donde vamos a poner unos cristalitos en este caso voy a tomar los cristales color naranja y voy a ir pasando de super dúo en super duro van a ser en total nueve cristales vamos a ver uno de super dúo en super dúo van dos tres cinco cristales seis cristales chero siete cristales ocho cristales y para finalizar nueve cristales entonces acá estoy ya en la última que voy a poner entro por mi super dúo y sigo pasando por los demás que voy a subir al cristal luego de que aprendan a hacer esta técnica pues ya la creatividad pues se le va como a abrir un poquito para hacer otros diseños vamos a poner por acá dos mostastillas en este caso de las número 11 que son las más pequeñitas y vamos a ir de cristal en cristal dando la vuelta en este caso de las número 11 que son las más pequeñitas y vamos a ir de cristal en cristal dando la vuelta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El diseño debe de ir quedando así. Se ve un poquito como abierto o ancho, pero él va a cerrar un poco ahora. Avanzamos unos cristalitos más para adelante. ¡Suscríbete! Este tutorial había sido solicitado por una de mis seguidoras. Espero que les saquen mucho provecho y lo puedan disfrutar y que me estén dando a entender. ¡Suscríbete! En este caso vamos a tomar una superduo. Una superduo. Una mostacilla. Vamos a tomar una mostacilla, una superduo, una mostacilla. Y vamos a entrar por las mostacillas que siguen por estas. Vamos a volar el cristal. Así. Alamos. Y cuando alamos nos va a quedar así. Así. ¿Ven qué bonito? Vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a tomar una mostacilla. Una superduo. Siempre en las superduos. Vamos a verificar que tenga los dos hoyitos porque me ha pasado que hay superduos que solamente tienen un hoyito. Tienen uno como selladito. Entonces es bueno verla antes de ponerla. Vamos a saltar de estas dos mostacillas a estas otras dos. Vamos a saltar el cristal. Alamos. Y va a quedar así. Y vamos a darle la vuelta completa. Yendo de mostacillas en mostacillas y saltando los cristales. Colocando una mostacilla, una superduo y una mostacilla. Bien. Ahora lo voy a hacer un poquito rapidito. En lo que ustedes también avanzan. Vamos a hacer un poquito. ¡Vamos! Muy bien, entonces aquí estoy Donde ya voy a colocar mi última Mi último juego de mostacilla Super dúo mostacilla Y saliendo de esta Mostacilla pues igualmente voy a entrar Por estas dos Y ya hemos completado La secuencia Entonces habiendo completado la secuencia Lo que vamos a hacer es que Vamos a seguir Vamos a salir por la super dúo Y vamos a subir a la segunda Al segundo orificio Por acá Ahora vamos y estamos aquí arriba Entonces Estando acá vamos a poner Un cristal En Cada espacio Anteriormente estábamos Colocando cristales En este sentido Ahora lo vamos a hacer En el sentido contrario Que es para la derecha Vamos a ir poniendo Un cristal Entre cada super dúo Ustedes saben muy bien lo feliz que me pongo cuando leo sus comentarios En el último video que compartí En el último tutorial Pues me han dejado tantos mensajes bonitos Que la verdad es que me motiva mucho Para yo seguir haciendo estos tutoriales Y ponerle cada vez más empeño Me encanta Me encanta leer sus comentarios Ver que les ha parecido Y todo Y todo De verdad que sí Me pone muy muy contenta Muchas gracias por todos sus comentarios En este video Pues que no sea la excepción También me pueden dejar sus comentarios Decirme si me estoy dando a entender Si quieren algún tutorial en específico Pues yo se lo voy a agradecer Seguimos colocando cristales Siempre cuidando acá Que la aguja no se nos atasque Porque se puede enganchar de la misma borla O de otra de las piezas Siempre vamos viendo Lo que vamos haciendo Y acá voy a poner ya Mi último cristal Para completar la secuencia Y va a quedar algo así Así Ven que bonita va quedando Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a bordear un poquito Vamos a bordear un poquito Lo que hemos hecho Para que ajuste como que un poquito Como que está un poquito flojito Pero es solamente cuestión de bordear Vamos a pasar por cada super duo Y cada cristal que hemos puesto Y cada cristal que hemos hecho Como que estamos haciendo Y cada cristal que lo hemos dejado Y cada cristal que hemos dejado Lo que voy a dejar Seguimos e chocando Muchas gracias Bien, habiendo pasado por cada una de las mostastillas y cristales, pues ya podemos hasta sentir la fortaleza que ha tomado, ya está bastante firme. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a salir por uno de los cristales. Estoy en una super tubo, lo que voy a hacer es que me voy a mover a un cristal. Bien, y estando acá, pues voy a poner una mostastilla número 8, que es una de las más grandecitas. Una de estas. Y voy a pasar de cristal en cristal. ¡Suscríbete al canal! Y aquí ponemos nuestra última mostastilla para completar la secuencia. Este video se compone de parte 1 y parte 2. Ambas son sumamente importantes para la realización de esta técnica. Por eso, te dejo aquí arriba el enlace directo al siguiente video. Nos vemos en la segunda parte.